Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Prepárate patriota para una historia que no querrás perderte. En el corazón de la política estadounidense, una investigación ha desenterrado una intrigante sospecha que podría sacudir los cimientos del poder. Los republicanos, en plena búsqueda de respuestas, en medio de un proceso de impeachment, han puesto la mira en una posible conexión entre Biden y su hijo Hunter, en un acto que podría desencadenar un posible delito impugnable. Todo comenzó cuando Hunter, convocado a testificar ante comités controlados por los republicanos, desafió la citación del Congreso. ¿Cómo lo hizo? Sorprendentemente, optó por una rueda de prensa espontánea, desviándose del curso previsto y desatando sospechas sobre un posible respaldo paterno en esta jugada arriesgada. Todo comenzó cuando Hunter, convocado a testificar ante comités controlados por los republicanos, desafió la citación del Congreso. ¿Cómo lo hizo? Sorprendentemente, optó por una rueda de prensa espontánea, desviándose del curso previsto y desatando sospechas sobre un posible respaldo paterno en esta jugada arriesgada. Los republicanos, no tardando en actuar, están exigiendo documentos cruciales para arrojar luz sobre la presunta implicación de Biden en esta estrategia para desafiar al Congreso. ¿Qué impulsores tienen para indagar más? Una carta, firmada por figuras destacadas como James Comer y Jim Jordan, plantea la posibilidad de una conspiración que obstaculiza el proceso del Congreso. ¿El punto clave? La Casa Blanca, con declaraciones que sugieren un conocimiento previo por parte del presidente sobre las acciones de su hijo. Amigos, el reloj está en marcha, el límite marcado hasta el 10 de enero para presentar toda la información crucial. Mientras tanto, diversos comités de la Cámara de Representantes están ya explorando la posibilidad de redactar artículos de impugnación contra Biden. Este es solo el comienzo de una historia que promete revelar intrigas, estrategias y quizás el desenlace de una investigación que ha tomado vuelo. Mantente atento, porque el juego político está alcanzando nuevos niveles de intensidad en el escenario de Washington, D.C. No te pierdas ni un detalle. Y déjame tu comentario al respecto. Dios te bendiga siempre. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.